Un cazador de noticias captó imágenes posteriores a un accidente entre dos motocicletas que ocurrió bien temprano este viernes sobre Avenida Armenia. Prende a la fábrica Tipo Iti el incidente vial habría sucedido alrededor de las 6.08. La persona que logró filmar el episodio siguió su rutina camino al centro de la ciudad trasladando a un familiar a su lugar de trabajo. De regreso pasó por igual sitio a las 6.37 y recién estaba llegando la ambulancia. El móvil sanitario demoró más de media hora para llegar al lugar del hecho y asistir a los heridos. El dato, una de las bases de emergencia sanitaria del 107 se encuentra en Avenida Gobernador Ruiz 2741 que es el inicio de la avenida Armenia y atiende las 24 horas según se informa a través de internet. La dirección de la planta fábrica godonera es Armenia 4601. No hay más de 19 cuadras entre un punto y el otro sumado al poco tráfico por el horario. Y bueno, se debería ajustar un poco los tiempos. No, a loco la pinto, pero un poco más rápido. Peones de la estancia Rincón de Corrientes, en el departamento de Concepción, filmaron un enorme ejemplar de yaguareté hembra que apareció en un descampado mientras realizaban tareas rurales. El avistaje fue confirmado por el propio director de recursos naturales de la provincia, Agustín Portela, quien publicó el material en sus redes sociales. Asimismo, el video ya había sido viralizado por las redes sociales. El animal estaba comiendo un carpincho que había cazado. Los trabajadores del campo lo vieron montados en sus caballos. El enorme felino al observarlos escapó metiéndose en un monte cercano. Los datos. Si no se lo molesta, el yaguareté sigue su camino, pero si se lo invade, intentará defenderse. Se recomienda que hay que dejarlo tranquilo y no cortarle el paso. No tiene interés en atacar humanos. Su caza está totalmente prohibida. Una reciente encuesta coordinada por el Gobierno Nacional arrojó que el presidente Javier Milei tendría un 35,3% de intención de votos en corrientes. Su posible candidato a gobernador, el diputado nacional Isandro Almirón, se ubicaría en el 17,6%. Aunque el dato más interesante pasa por el porcentaje del intendente de Tuchengó, Juan Pablo Valdés, alcanzaría los 16 puntos sin estar lanzado. Mientras que su hermano, el mandatario correntino Gustavo Valdés, superaría el 41% e intentaría transferirle los votos al jefe comunal. Sin embargo, el dato que sobresale son los apenas 7% que sumaría el ex gobernador Ricardo Colombi, que estará lanzando su candidatura en Bella Vista bajo el lema. Vuelvo. El mercedeno asegura que el peronismo lo acompañará en la fórmula. El problema de Almirón serían las postulaciones de Camao Espínola y de Caíto Leconte por fuera de la libertad avanza, pero con sellos libertarios. Ambos intentarían sumar los sufragios de Milei, perjudicándole la transferencia de votos. Otra de las incógnitas, ¿quién es el sponsor tanto del exmedalista olímpico como Deliconte? Se calcula que una campaña a gobernador en la provincia que como muy gasolero estaría por encima del millón de dólares. ¿Y entonces? Este sábado habrá una mínima de 20 grados y una máxima de 29. Mientras que para el domingo habrá una mínima de 21 grados y una máxima de 31. En ambas jornadas el cielo estará cubierto de nubes con lluvias. Fin de semana con clima inestable y probables precipitaciones en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio Ves 100.7, pasajeros de la mañana, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Periodismo diferente con la conducción de Catalina Martínez y la participación de Ángelo Dand. ¡Gracias! ¡Gracias!